TustepecVIP.com Como tú lo querías ver y ahora me apuro por la que contigo y contigo y contigo y que solo ya que quiero que no te ruto no como tú que ya estaba recogida y que es que no te han ido con tu mente con tu mente y que no te raro entre más temidos yo más me convenzo que estar yo a tu lado me siento conmigo eres esa fresca que manda mi cuerpo eres un regalo y nada del cielo me buscas más antes porque hasta las tiendas con eso te quiero estás tras el cielo tus amas miradas oírme en tus labios decir que me amas tocando con mis manos tu piel tan hermosa despiertan mis ganas no volveme loca llenar el mismo beso de poco a poquito y ahora en la luna con el sol en la mañana vuelvo a salir el sol la sonida tanto pero si se ve cuando se ama llenar el mismo beso llegamos a pedir sobre la cama pero si te hagan los ojos la voz se pasa y llena en los ojos de la besa y vive y se te hagan los ojos 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 el sueño y no sabes ni cómo te hagan los ojos y se 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 te hagan los ojos Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México